Bueno, pues esta sección que inauguramos también hoy de nuevas habilidades, como habrán podido ver ustedes, es una sección diseñada para ayudarnos en esta nueva etapa que estamos viviendo, para ayudarnos a manejar bien esta incertidumbre que tenemos todos los días. Por ejemplo, cómo manejar el nuevo año lectivo, cómo manejar el uso de las aplicaciones, de las redes sociales, de la tecnología, cómo poder también controlar nuestros pensamientos, cómo poder llevar de una manera práctica esta nueva normalidad que nos está tocando vivir. Así que les invito, porque esto sin ustedes no es nada, a que en el número que aparece en pantalla, ustedes manden whatsapp, mensajes por escrito o de audio, por whatsapp siempre, diciendo sus preguntas, sus dudas, lo que necesitan que hablemos, en qué necesitan que les ayudemos con nuestros profesionales. Y en la sección de nuevas habilidades del día de hoy tenemos a una conferencista y comunicadora 360 maravillosa, ella es Ami Bondia. Ami, ¿qué consejos nos tienes preparados para el día de hoy? Hola Ana, hola amigos, ¿cómo estáis? En mi caso encantada de poder compartir con vosotros esta sección en la que vamos a hablar precisamente de nuevas habilidades para sacar el mayor partido a los tiempos convulsos en los que vivimos. Con la llegada a la globalización y la tecnología a nivel planetario, ya todos somos conscientes de que vivimos en lo que los expertos llaman un entorno buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero la realidad es que desde marzo de 2020, vamos, si había algún despistado, ahora no hay nadie que se nos escape, que la incertidumbre es nuestra sombra, que nos acompaña en todo lo que hacemos. Y más ahora que nos encontramos en septiembre a las puertas de un nuevo curso, tanto profesional como escolar, y tenemos que desarrollar habilidades que nos hagan gestionar a veces esas emociones negativas, nervios, estrés, mal genio, que nos pueda surgir precisamente por controlar lo que no se puede controlar. Y lo digo yo, que en este caso, bueno, pues tengo dos nenas pequeñas que van a empezar por primera vez el cole y que a día de hoy seguimos sin saber horario, sin saber el protocolo. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar esas malas, esas negatividades que tenemos dentro? Vamos a apoyarnos en los grandes expertos como Martin Seligman en Psicología Positiva, Julian Cameron en tema de creatividad y Daniel Goleman en Inteligencia Emocional. Vamos a por los cuatro tips. El primero sería, tú controlas y decides tu actitud. Los acontecimientos son los que son, no se pueden controlar, no se pueden cambiar, pero sí la manera en la que los vivo. Y eso va a determinar mi felicidad. Un ejemplo es la cuarentena. Hay personas que lo han vivido como algo horrible, que ha sacado lo peor de ellos mismos, han estado en depresión, enfadados. Sin embargo, otras personas lo han vivido como una oportunidad de crecimiento personal, de conectar con sus pilares, de desarrollar su lado más creativo, incluso lanzándose a escribir su primera novela, o se han dedicado a hacer pasteles, o a pintar mandalas. Dicen que los tiempos difíciles son los que desarrollan o potencian la creatividad. Aquí basta echar un vistazo a la historia del arte, a nivel planetario y darnos cuenta de que realmente es así. En segundo lugar, los acontecimientos se pueden dividir en dos partes. Las partes que se pueden controlar y las que no. Las que no se pueden controlar, que no podemos hacer nada, dejémoslas. Pero las que sí que se pueden incidir, sí que podemos tener un control, vamos a por todas. En este caso, no podemos controlar que ahí fuera haya un bicho, ¿no? Entonces, bueno, pues aceptémoslo. Pero sí que podemos hacer una serie de cosas para intentar no pillarlo. Como por ejemplo, usar mascarilla, establecer distancias de seguridad, incluso hablar con nuestro jefe para que nos dé más horas de teletrabajo. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para controlar lo controlable. Porque esto nos va a dar una sensación de paz a la hora de irnos a dormir. Y además, si pasara cualquier cosa, hay que pensar que la tranquilidad que te da el saber que has hecho todo lo que estaba en tus manos no es comparable con nada. En tercer lugar, vamos a aprovechar este momento para conectar con nuestras emociones. Vamos a trabajar nuestra inteligencia emocional. Si somos personas con tendencia a la ira en situaciones difíciles, vamos a comenzar a hacer ejercicios deportivos, por ejemplo. Porque esto transforma, está probado que el estrés lo transforman en endorfinas que, bueno, son positivas y nos dan una buena vibra, ¿no? O, por ejemplo, trabajemos o entremos en contacto con técnicas como el yoga, el mindfulness o la meditación. Nos van a enseñar a controlar nuestra respiración o también a controlar nuestros pensamientos. Es el momento, ahora más que nunca, de vivir el presente, de disfrutar de las pequeñas alegrías. Porque el futuro, si hacemos planes de futuro que no se van a cumplir, nos van a generar una gran ansiedad. De la misma manera que vivir en el pasado ya no sirve de nada. Disfruta cada momento. Disfruta el presente, disfruta de un amanecer, disfruta de tus hijos, disfruta de una buena cena con tu pareja. Vamos a por ello. Y en tercer lugar, la creatividad. Está probado que en tiempos difíciles, ser creativo nos va a hacer ver la luz donde otras personas ven oscuridad. ¿Qué podemos hacer para estimular nuestra creatividad? Pues hagamos o escribamos, mejor dicho, tres hojas cada día. Es lo que se llaman las hojas matruquinas. Hay que nada más levantarnos, plasmar todas nuestras emociones, lo que sintamos no tiene por qué tener ningún gran sentido. Simplemente hay que escribir. Cuando tengamos el hábito, a partir del 21 días, os vais a dar cuenta que vuestra creatividad va a estar mucho más desarrollada. De la misma manera que una vez a la semana os recomiendo que cojáis plastelina, que pintéis, que os apuntéis a teatro y que lo hagáis de manera online, porque todo eso os va a estar en contacto con el mundo creativo y va a desarrollar vuestro pensamiento disruptivo, que es lo más necesario en tiempos como los actuales. Finalmente, la experiencia es un grado. Hemos vivido una cuarentena. Ya sabemos lo que es. Por tanto, hemos desarrollado, aunque fuera a trancas y abarrancas, unos mecanismos psicológicos que nos hacen ser muchísimo más fuertes. Así que con todas estas herramientas en la mochila, vamos a por ello, vamos a por esa nueva temporada y a volar alto. Os espero la próxima semana. Muchísimas gracias, Abby. La verdad que unos consejos maravillosos. De todos ellos, que son buenísimos, me quedo sobre todo con uno. El no prestar demasiada atención. Es más, no prestar ninguna atención a todo aquello que no podemos controlar. Porque ¿para qué? A veces perdemos un tiempo súper valioso en prestar atención a cosas que realmente nosotros no podemos modificarlas. Así que muchísimas gracias por esos consejos tan valiosos y nos vemos la semana que viene.